Hola, ¿qué tal? En este vídeo te traigo un truco que te va a ayudar a encontrar archivos de tamaño grande en Windows 11 utilizando el explorador de archivos. Así que vamos a ir al grano porque es bastante sencillo. Nosotros, mira, yo me voy a posicionar aquí en una unidad que tengo de disco duro, en la cual tengo archivos que son bastante grandes, tengo imágenes de discos virtuales, tengo imágenes ISO, etc. Entonces, como ya sé que aquí tengo estos discos y tengo estos ficheros dentro de este disco, lo que vamos a hacer es entrar directamente aquí en la esquina derecha donde está el cuadro de búsqueda. Entonces, en este cuadro de búsqueda lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Tamaño, dos puntos y vamos a escribirle, por ejemplo, largo. Entonces, si nosotros buscamos tamaño como largo, largo no, grande, perdón. Esto lo que nos va a hacer es buscar ficheros que pesen alrededor entre 128 MB y 1 GB, más o menos. Entonces, si te fijas, aquí tenemos ya ficheros que están pesando 184 MB, 500 MB, etc. Tenemos otra opción que es poner, en vez de grande, poner enorme. Si nosotros ponemos enorme, lo que estamos indicándole con este tipo de búsqueda es que busque ficheros que sean entre 1 GB y 4 GB. Si te fijas, aquí tengo imágenes que pesan 3,95, tengo otra que pesa 3,64, 1 GB, 24, etc. Y después hay otro término de búsqueda, que es gigante. Si nosotros ponemos gigantes y tenemos, gigantes no, gigante en singular, y tenemos archivos que pesen más de 4 GB en nuestra unidad, no los va a encontrar. Así que, con este tipo de búsqueda, lo que estamos haciendo es diciéndole a nuestro sistema operativo que nos busque un fichero que pesa, en la primera opción, de 128 MB hasta 1 GB, en la segunda opción, de 1 GB hasta 4 GB, y en la tercera opción, que es la de gigante, que nos busque ficheros de más de 4 GB. Así que, con este filtro, haremos una búsqueda espectacular y rápida en nuestro explorador de archivos. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal, y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!